Muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos de nuevo a esta campaña con los visigodos en el Atila Total Board. Recuperamos por fin esta campaña, que recordad que la tuve que dejar porque tuvo esos problemas con el ordenador y tal, y es cuando dejé una temporada de grabar porque no podía jugar a ningún juego. Y bueno, ahora que puedo, toquemos madera, que siga así, recupero esta campaña que en Hispania, había conseguido toda Hispania, y instalarme también en el sur de la Galia, y de pronto, así, sin comerlo ni beberlo, pues estaba en guerra con media Europa, o sea, con faciones que estaban a tomar por saco, como los sajones, los gautas, también estuve en guerra contra los turingios, contra los anglos, creo que también estuve en guerra, contra los burgundios, que... bueno, por aquí hay un ejército burgundio ahora, pero... como los 미리... hay un ejército burgundio que se habían llegado a ser, nos runan con llamada hasta las vias, entonces ya de pronto ya tienes la suspensión, o sea... No, no, no. Ready for battle! Ready for battle! Ready for battle! Come, come, let me hear your talk. I warn you, I have no stomach for the meek or nice. I dislike much of our speech. Are you brave or foolish or just mad? Well, speak. I will listen before I turn you inside out. I will listen before I turn you inside out. I will listen before I turn you inside out. Warriors all! Ready for battle! Thirsty for battle! Thirsty for battle! I will listen before I turn you inside out. eo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y vamos a poner este edicto. Vamos a ver lo de la lealtad. Y vamos a ver... Es que esta gente... Ready... Ready for battle... Warriors... Warriors... Thirsty... Ready for battle... Ready for battle... Warriors... 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 Ready for battle... Gracias por ver el video. 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 No creo que lo den, pero yo lo intento. Bienvenido. Habla. Vamos. No pierdas el tiempo para los jugadores. Vale, me lo pueden dar. Vamos a bajar esto un poco. Tampoco hace falta que... Más que nada, porque así puedo pasar por su territorio y no cabrearle. Que no quiero tener que volver por aquí, sinceramente. Ah, bueno, yo así que poco puede andar si estoy aquí. Más que nada. 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 ¡Vamos! ¿Vamos a abandonarlo? ¡Gracias! Te lo vamos a traer a nuestro territorio. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a subir hasta el pueblo. Y pasamos turno. No, no, espérate. ¡Gracias! pues entonces nada y tampoco les puedo matar así que nada y 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 en cuanto tenga los ejércitos aquí en en nuestras tierras y los tenga recuperados voy a dar joder voy a atacar a a esto creo que es septimania me parece para controlar del todo la narbonense y y en cuanto tenga la narbonense pues probablemente venga aquí al sur y intenté conquistar no sé si es la mauritania o como se llama ahora mismo esta esta provincia que en Italia que me uno a la guerra contra los burgundios eh si tu te fumas osea tu te metes algo fuerte y encima gratis vamos estamos tontos bueno es que ni aunque me diese esto el oro del mundo osea yo no quiero meterme en tierra con facciones de centro Europa osea si fuesen vecinos míos pues no te digo yo que no pero ahora eso pues no sinceramente vamos vamos a subir estas que quiero orden público primero de todo en ese ejercicio en este ejercicio ... Vamos a ver si lo podemos hacer de forma educada. Que va a ser que no. Pues yo voy de todas formas. Vale. Tengo que dar toda la vuelta. Y encima el turno siguiente vamos a tener que esperar aquí por el invierno. Joder. Joder. Gracias. 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 No, lo siento, pero no. O sea, de casarla la caso con alguien más. O sea, no contigo. No, no. No, no. No, no. Vamos, es que... Si que por... Vamos. Y aunque me diese esto el oro del mundo, entraba yo en guerra... Contra Attila. O sea... No te digo yo que puede que venga y me declare la guerra a él. Eso, bueno. Pero que entre yo, o sea, que lo busque yo directamente, no. Y este ya... Me tenía que declarar la guerra. Es que... Es que... Lo conterra. No, yo... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Joder, ¿por qué me odian todos? Vale, en el turno siguiente, ese llega a casa. Y este va a tener que esperar porque no puede andar la nieve. ¡Suscríbete! 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 Pero la pregunta es ¿qué narices hace aquí? Saludos en el nombre del estado, y así por otro lado. Ahora, ¿qué quieres? Y aún así muy fuerte, o sea, yo no sé qué chetos le meten a esto. O sea, tiene tres regiones como puede ser tan rico, ¿sí? ¿Con quién puedo comerciar? Si puedo comerciar con alguien. Vamos a comerciar con alguien. Vamos a comerciar con alguien. Vamos a comerciar con alguien. Ahora, amigos, hablamos claramente, para que podamos caer en el hábito. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. lo mejor es que en una guerra civil le den a este tío un ejército completo diezmado, pero de veinte, ¿sabes? de veinte unidades como joder podría ser como los rebeldes que tenga que ir reclutando veinte, hala bueno, se ha tenido que mover, espero que hayan perdido más vida porque si no lo voy a pasar mal y no lo voy a pasar mal y no lo voy a pasar mal y tengo monos de jugar al medieval pero tengo tantas series empezadas que no sé no sé yo bueno, el caso es que este ya está en... en nuestras tierras este todavía no lo puedo mover y este si quiero alcanzarle pues lo voy a tener que mover menuda mierda y no lo voy a pasar mal man, no lo voy a pasar mal ¿Cólo llamados a garrison? ¿Cólo llamados a garrison? ¿Cólo llamados a garrison? ¡Nos necesitamos buenos luchadores! ¡Lleguen con nosotros! ¡Es una buena vida! ¡Nos necesitamos buenos luchadores! Ahora es como pues vale. Y vamos a poner un depósito comercial. Y aquí... Podría ponerlo solo para conseguir el Onagro, pero es que no sé. A ver si lo voy a tener por aquí. Efectivamente. Dentro del pueblo y punto. Y vamos a ver que me ataca. Si me ataca el USA, me ataca Nargo. O no me ataca ninguna de las dos y me ataca Burdigala, que la ha dejado en defensa. Lo bueno es que Burdigala tiene murallas. Si no tiene ningún Onagro, espero que no, pues no debería poder atacármela en un turno. El problema es que mis ejércitos tampoco es que estén... Porque sí, tengo dos ahí cerca que están completos, pero están igual que él, con las unidades... diezmadas, entonces... No sé. 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 Lo siento, pero es que... Lo que no sé es si tengo comercio con ellos Y voy a tener que ir pensando en quitarlo Por cierto, no sé, tendrían que moverlos Los ha movido Ya sé que le da el tabacilante Pero... No puedo hacerlo Ah, qué mierda Llego con este Salir de ahí, anda No puedo hacerlo No puedo hacerlo Thirsty for battle No puedo hacerlo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y este todavía no tiene nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, esperemos que no se mueva en este turno, que no se mueva mucho y... ...el ejército este rebelde y ya en este turno pues le ataco con este ejército. Y probablemente pues tengamos unas cuantas guerras civiles más, pero ya veis lo baja que está la lealtad de ciertos personajes. Pero no puedo hacer nada porque no puedo garantizar su lealtad. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Y vamos a poner una taberna. Gracias por ver el video. Y aquí vamos a subir esta ciudad. Y como os decía, es que estoy viendo la... La campaña de... O sea, en el canal de Ocelot Strategy. La campaña que están haciendo... Con el Reino de Jerusalén, en el Belum Crucic. Y me está dando mono jugarlo. Pero no sé... O sea, mono jugar al medieval. Probar ese... Ese mod. Porque no he jugado todavía a ese mod. O sea, he jugado al medieval. Pero no he probado ningún mod. Y ese tiene buena pinta. Y oye, pues... No sé. Pero como os digo... Tengo... Tengo varias series empezadas. Y empezar otra, pues... No sé yo. Pero vamos, como queráis vosotros. O sea, si vosotros queréis que... Una serie con el... Medieval Belum Crucis. Pues... La hago. Con los Jutos. ¿Con los Jutos? ¿En serio? Pues lo siento, pero no. O sea, está en guerra con demasiada gente. ¿Estás listo por la batalla? ¿Los guerrilleros? ¿Estás listo, Kichitán? ¡Muévete! ¡Lleva a nadie al lado! Vamos a luchar... Vamos a luchar... Para daros... Sangre. Lo que no me gusta es que tiene mucho... Proyectil y mucho... Jinete. Y yo... Tengo poco. O sea, yo tengo dos. De caballería. Pero bueno, algo podremos hacer. Lo que juega a mi favor es que él está... Mal. O sea... Está diezmado. Yo no. Así que... Por ahí podemos hacer. Obviamente esto lo voy a reestructurar ahora que está en mi... Está en nuestras tierras. Y puedo reclutar... Unidades. Voy a quitar a los mercenarios. A lo mejor le meto alguna de lanceros más. Meteré más... Caballería. No sé cómo... Ahora... El terreno... El terreno es malo o no... Lo siguiente... Vamos a comenzar... Para... Escalar todo este... Promontorio. Vamos. Cretinos. Hombres menos necios huirían al ver nuestras numerosas tropas. Vamos a poner delante a las picas. Vamos. Es que qué malo es el terreno. Vamos. 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 No sé por qué no me sacan el dibujito de las cosechas de este lugar. No sé por qué no me sacan el dibujito de las cosechas de este lugar. No sé por qué no me sacan. No sé por qué no me sacan. No sé por qué no me sacan el dibujito de las cosas. No sé por qué no me sacan el dibujito de las cosas. No sé por qué no me sacan el dibujito de las cosas. No sé por qué no me sacan el dibujito de las cosas. No sé por qué no me sacan el dibujito de las cosas. No sé por qué no me sacan el dibujito de las cosas. No sé por qué no me sacan el dibujito de las cosas. No sé por qué no me sacan el dibujito. No sé por qué no me sacan el dibujito de las cosas. No sé por qué no me sacan el dibujito de las cosas. No sé por qué no me sacan el dibujito de las cosas. No sé por qué no me sacan el dibujito de las cosas. El enemigo nos ha tendido una emboscada. ¿Esto es que carguen contra la caballería? No hemos descubierto su engaño, tropas ocultas. ¿Esto es que carguen contra la caballería? ¿Esto es que carguen contra la caballería? No es que carguen contra la caballería. Me llevará a estos esfuerzos. No, no, no. ¡Hala, hala, pero esto no va! No es que me envió la caballería. No me envió la caballería. ¡Estos hombres se han dado por vencidos y están huyendo! Bueno, esto ya está open. Venga, está en la auto. Ahí. Vamos a ver. Pausa, que quiero ver como tengo dos de caballería. Este va a venir aquí. Controles. Había uno que me dejaba seleccionar el camino. Vamos a ver. Mostrar charlas. No. Campana. Batalla. Cambiar, demostrar órdenes. Activar visibilidad. No. Agrupar. Activar cuerpo a cuerpo. Activar. No. Voy a hacer un poco de la cámara. Cámara. Vale. Creo que es esto. Sí. Lo que no sé es dónde te he mandado. Sí. Vale. No, no, no. Ahí. El otro. No vas a ir a por eso. No vas a ir a por eso. No vas a ir a por eso. Vale. ¿Y esto el que hace? 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 ¿Y esto? ¿Y esto el que hace? ¿Qué es? ¿Y esto el que hace? ¿Y esto el que hace? ¿Y esto el que hace?